La calle Paula lo vio nacer En los ríos cayó después El que cultiva la rosa blanca en el corazón En el cabeza entre tantas cosas Bueno, entonces El pueblo cubano lo compraron Se unieron muchas personas amantísimas de la obra de Martí Dieron su dinero personal Para hacer Se lo compraron a estas monjas de Santa Catalina de Sena De la orden Dominico En 3.000 euros Entonces por una cláusula De la misma resolución para la compra Deciden que mientras estuviese vivido A mi honor pero La casa estuviera Venía a la distrital de los arreglamentos Lo que es cierto es que León muere en 1907 Para poder rescatar la casa Porque a pesar de que los documentos Estaban a nombre del pueblo de Córdoba Lo mismo que ha pasado en la casa de Al Habana Vieja Vinieron mucha gente a recibir Aquí era como una casa de vecindad Hasta allá después ni pagaban ni nada por el arrendamiento Y estuvo olvidado hace un poquito de tiempo Hasta que él funda la logia Logra conquistar al alcalde de aquella época Marcelino Díaz de Villa Y otras personalidades Para que lo apoyaran Y ya fundar definitivamente el museo Que tiene más de 90 años Que puede avanzar en 1907 Nos vamos a subir Las habitaciones de las plantas altas Que son dos Las más pequeñas Les da una visión general Y muy importante Porque es el lugar donde nació Martín Y fue testificado por su madre En aquella ocasión Que por primera vez Se conoce la casa públicamente Y que se hace un homenaje público A Martín Navarra ¿Se acuerdan? Porque estando yo en Puebla Primaria Pues un puesto mil Ahora vamos a la historia De las familias de Martín Eleonor y María En este lugar Aquí mismo Eleonor y Mariano Descrito por la Se casan Pero Mariano Desde el casamiento Había reservado Había decidido Arrendar esta casita Junto con los puñados Porque los puñados Ya tenían familia Tenían hijos La hermana de Leonor Con el esposo Que también era militar Arrendaron la casa La familia más chiquita Que era él Con dos habitaciones Para ellos Que eran de cienfas Hay una diferencia De 15 años ¿Verdad? Ahí no tenía 23 años En torno Mariano Mariano Pedir permiso A la familia Y dar una bote De 500 pesos Todo eso Está aumentado Para que todavía Para esa época Con los 3 años No tenía la mayoría De edad Entonces Un amor muy bonito El padre Es un marquillo Que tiene tantas maravillas De su familia Que fue En los textos Lo podemos reconocer El padre fue Un rey Realmente Por lo que hemos leído A la usanza De como En aquella época La familia Que tenía que ser Feizora Que era Su trinogénica Justamente Ese día La casa Se conoce Únicamente Se le hace un homenaje A la gente Que fue Entre sus cintos Provenido Es la primera vez Que se le da a conocer La prensa Fue un homenaje Muy importante Porque todavía Estaba viva La madre Y las hermanas Y el hijo La nuda Todos ellos Asistieron aquí A el homenaje Juan Corpetón Un gran amigo Aquí organizó La ceremonia Y vinieron En peregrinación Desde el parque central Hasta aquí Una peregrinación Ese es el filo Se le llamó Las flores y las banderas Todos los balcones Estaban encaramados Con madruguelas Flores Llegaron aquí Pues para casa Estudada Es una casa Que se requiere Le tiraron fotos De una fachada Que permanece aquí Y le colocaron La lápida Que no se ve aquí Se ve en la edad En la calle Y entonces Lo importante Es que ese día El rey nos vino Y ese destino Nos se recogió Después Importantísimo Y marcó Este lugarcito Que ahí está la plaza Y lo abrí Entre dos muritos Que ya no están Porque había una cama Por aquí Y ella se sentó En la cama Tomé el caldo El día que nació Mi pico Entonces Esas cosas Se recogen Porque ya En la década Del 40 Hubo una Una polémica Acerca del nacimiento De Martí Pero ese testimonio Fue el que gratificó Y echó por tierra A todo lo que se había Comentado Entonces Bueno la familia Vivió muy poco en la casa Realmente Fueron tres años Y medio Ya después De 1856 Se trasladaban A la calle Y se empezaron A crecer Ya eran Ya eran tres hijos Ya Nació José José La hermana Le siguió Lleón Unos petrones Le decían la charla Y después La otra hermana Ya empezaron A crecer La familia Y fueron siete hermanas Y así fue Martí En muchas locaciones En La Habana Y fuera de La Habana Vivieron En Guanabacor Por la casa La Cruz Verde Por la zona De esta calle La Cruz Verde Vivieron en Mariana Vivieron en muchas locaciones Aquí por este De muchos lugares De aquí De La Habana Pero importante Reconocer Que a pesar de eso La Habana Para Martí Tiene un simbolismo Tremendo A nosotros La Habana De Martí Es hermosísima Y pensar Que nació En una ciudad Alcumopolita Y que él Tuvo que salir De Cungo A buscar Otras posibilidades Para desarrollar Su idea Hay muchas cosas Muchos por su Conjuntamiento De la familia De antes A la familia De él Lo vemos ahora Por ejemplo Una idea En la tierra La familia De Alma Para buscar Ese espacio Que la familia Que vivió Buscó muchos amigos Y vio De más de 300 amigos Para él Y las hermanas Y eso Lo que le faltó Siempre Que era tener A su mamá A su papá Trató de fuera Tanto tiempo Fuera de Cuba Bueno Casi En Cuba Vivió 17 años Los primeros 17 años Raternando Porque fueron Los primeros días Después Y después No vuelve a Cuba Ya Tantestinamente En 1877 Y ya en el 95 Cuando la gente Estuvo en Estados Unidos Casi 15 años 14 años Y unos meses Junto en la ciudad Donde vivimos nosotros En Tampa Entonces Estamos haciendo Todo eso De la El crecimiento De la memoria Marqueana Como viene Por lo menos De la ciudad De Estados Unidos Bueno Que pasa De Puerto Martí Están En monumentos En Ivor Siris Hay algunos Testimonios Que dicen Que había una ciudad En Martí En el siglo XI En el sur de la Florida Que era cerca de Tampa Que le decían Martí Siris Existe Martí Siris Que no es Ivor Siris Martí Siris Así Pero en Ivor Siris Estuvo desventado 20 veces Vivió Los datanos De envenenar Ahora Se está Construyendo Un gran edificio Un importante Edificio Que se va a llamar Ruto Casal Estamos creando La ruta Martíana Una cosa bellísima No, bellísima Bueno, por ahí Cuente con nosotros Nosotros Muchísimos La última colección Que nos llegó A través de una figura Eso de poco Se conoce Pero ya que estamos Trabajando Hablando de Martí El hijo de Martí Ustedes saben Que murió En el año 1945 Tenían 66 años ¿No? Está En Cuba Dito De una recendencia Toda la historia Con María Mantilla Es otra Otra historia Pero lo interesante De todo eso Es que La persona Que se quedó Como albacea De los bienes De él Y de su esposa Que más No lo conocía Pero decía La esposa Tere Vance Que fue una figura Importante Para aquella época Y que conoció Esta Eusebio Esa persona Llegó a nosotros Con todo Un patrimonio Del hijo de Martí Esa es la última colección Que nos ha llegado No lo voy a decir Muchos detalles Porque hay cosas tristes Hay cosas nuevas Y hay muchas leyendas Pero ese es el último patrimonio Que hemos reservado En esta casilla Y si hay algo Bueno Que nos me orgullece A nosotros Y a Eusebio Es mantener aquí Una colección Auténtica Original En todos los sentidos Identificada Y la mayor colección Que hay para Cuba Y para el mundo De Martí Aunque en Cuba Hay otros lugares Donde hay colecciones En Martí Yo he trabajado El patrimonio De Martí En Cuba De cada hora Completo Como decirle Completo Tanto el material Como el inmaterial Yo trabajo Con la universidad Y he trabajado En ese trabajo Ese tema Y Hacemos eventos De esto que estamos Hablando ahora Los eventos internacionales Donde En una de las temáticas Más importantes De estos eventos Es el coleccionismo Martí Desde que llegó Una primera pieza Y también la fue coleccionando Historia muy particular Que significa Que en los Estados Unidos Con muertos Martí Ya estaban buscando La religión Y había Un grupo Que le pidieron A Jiménez Sandoval Coromente el ejército Que vino la troca Cuando murió Martí Estaba en España Pidiéndole Objetos sobre Martí Era costumbre Que después de la mujer Desbastaban A los lugares Saqueados Y entonces Jiménez Sandoval Le pidió una carta A otro hispano Que también Había denmido Objetos sobre Martí Diciendo Que le habían Ofrecido dinero Objetos sobre Martí Que le puso Una cifra Grande Para que no Siguieran pidiendo Todas esas documentaciones Las tenemos nosotros Son cosas Súper interesantes Pero Seguimos que Pensamos que La obra Martí La ha recibido Con muchas razones Universalmente Porque fue un gran poeta Fue además De poeta De escritor Que se consagró A una causa mayor Que es la radio Fue además Abogado Sabemos No pudo ejercer mucho Pero lo fue Fue también diplomático Cónsul de tres países Latinoamericanos Nueva York Uruguay Argentina Paraguay Fue además Periodista Abandonando Todo eso Que le pudo haber Dado Diciendo El periodo Y por la página Sí Sí Por la página De la casa De Paulina Que allí Este pedazo De madera Grábalo Bien Fíjese Pues nosotros Ahora Donde estaba La casa Subida El año Octubre 27 De 1956 Donde estaba Donde estaba La casa De Paulina Que usted sabe Que se incendió Ahora está El parque José Martí Que sigue siendo Territorio cubano Y entonces Me gustaría mucho Que usted me comentara Sobre Paulina Bueno Hay un libro Que se recrea La vida De Paulina Que fue Usted sabe Hija de esclavo Una mujer De mucho empeño De mucho trabajo Se casó Con Ruperto Pedro Que su casa Era como una casa De huésped Para todos los patriotas Donde Martí Se sintió seguro Lo salvó De que lo envenenaron Toda esa historia Pero lo más interesante Que le decía Que pocos conocen Como le dice A la autora Le dice La madre negra De Martí Es el libro Nosotros lo tenemos Lo que yo lo tengo Hasta de cabecera Alguien de Cristina Que es que Paulina Fallece En la primera década Del siglo XX En un lugar olvidado De aquí De la cercanía Donde está la casita Que es el barrio San Isidro Aquí a unos pasos Y que pocas personas Quizás en aquel tiempo Reconocieron Del tamaño mayor De la inmensidad De la Paulina Que hay en Lili Y sobre Algunos descendientes Pinar del Río Que sí Han recordado La vida de Paulina Cuando vivió allá En fin Pero lo más importante Es esa dimensión humana Que Martínez veía A las personas Que nos marcaron Fíjense que esas personas Están marcando El trayecto Tú me lo acabas de decir A vos En Icosí Ahí están las personas Que los lugares Las tabaquerías Los más pobres Los llamados Como él los llamaba Hermanos Pienso que aunque no haya Bueno Fundó lo que hace Estuvo atando De algunas relaciones Con mazones allá El caballero de la luz Cerca de aquí Es un monumento Donde están Los restos de la muralla Que aunque se hizo En la década De 40 y 50 En Cuba Pero recuerda La presencia de Martí En estas zonas De las colaboraciones Con este grupo De hombres Bueno Aquí tenemos uno de ellos José Dolores Poir Que presidió Dedicó Un periódico El periódico El Yara Era además Un gran escritor Y ese sí Sobrevivió Después de la migración Y vino a Cuba Y bueno Los lugares Bien marcados Eso sí En el ámbito de Martí El libro de Cécile Están marcados Y ustedes lo tienen ahí Por lo menos Trazados los caminos Otras imágenes En el tallo ¿Le falta la costura de Martí Parado de fuera De la fábrica Sí, porque lo tenemos Hay otra sala dedicada A Martí En los Estados Unidos Y nosotros quisimos Hacer esta extensión Porque, a ver En la casa de Martín Herrera Que esta es una cama Esto es los restos De una cama En la que hay testimonio De que él estuvo En ese lugar Que disfrutó de esa cama Cuando estaba armada La cabecera Y la pelera Que era la casa De Martín Herrera Ahí en el tallo Tenemos también Otras piezas Que no están expuestas Aquí un bacín Que cuando se haga La nueva El nuevo montaje En un seográfico Queremos incorporarla Y bueno Todo lo que ustedes Como hacer un arte Es muy importante Yo le decía A los norteamericanos Que vienen en enero Por acá Que estuvimos compartiendo Miren Martí Fue tan profundo Ustedes saben Como le decía Martí En sus crónicas Lo que usted hizo De los Estados Unidos A las mujeres Esas mujeres Pobres Que trabajaban En las fábricas Que llevaban el peso De la familia De sus hombres Le decía Mujeres con brunas Vienen de hombres Porque consideraban Que tenían el peso Y entonces Eso es calificativo Y como las respetaba Como las melogeaba Es decir Esas cosas Uno las mira Todavía Oye Que dimensión Desde donde estaba Preparando una guerra Tuvo vista Para ver Todo eso Por la fábrica Sé también La de Darko Gato Se ven las escaleras Yo sé Yo estoy al tanto De las investigaciones Que también La medida de Martí Es decir La estatuta de Martí Una investigación Que se hizo En Estados Unidos En el Congreso Un sastre dominicano Es la última medida Que se tiene Pero la medida Por la fotografía Por la proporción Por la proporción Que hay Y la escalera Está ahí Ustedes la tienen Con la escalera Y todo eso Todo fue estudiado Milimetrado En el de Martí El que el Cuba Permanece conservado Está en el Museo Guanabacona Esta es la perna Porque se trata De conservar Y como se ha mantenido En ese patrimonio Ahí tenemos Y esta sala Recrea El momento En que él vio La Habana Por última vez En 1879 Y bueno El lugar donde Trabajó Entre él En Guanabacona En los bufetes Y esta fotografía Maravillosa La única que se ve Con la sonrisa Es Ustedes pueden buscarle Ponografía La felicidad Que le da a tener A su hijo A su hijo Sobre el plazo Bueno Miguel Bion Y ahí lo ven Y Nicolás Azcarte Dos abogados Que lo acogieron Y dio clases Ahí también Simón Bolívar Todos son Nos sonidados Y la llama A ese colegio Es un palacio La original Que la donó Uno de los que fue Director de ahí Cuando él dio clases Ahí En el colegio Bueno Esto ya recrea Un poco La presencia De Martí En Venezuela En los Estados Unidos En diferentes momentos Su hijo En los momentos Relacionados con su hijo Sus pendientes Lindales Una infancímil De la edad Tenemos original Son cuatro revistas Tenemos aquí Trabajos patrióticos Con su trabajo literario Como consul también Y bueno Este es un obvio original Que ustedes verán Que desde aquí unos años Tenemos que hacer Una bienzografía Porque es el original Aunque está muy conservado Se trata Porque es de la luz De los rayos Esta violeta Como así Fue del original En que él posó En Nueva York En esa silla En esta habitación Si no, no tiene plazo En la habitación Cuando le pidió Un amigo Y el pintor Que posara Para ver si le podían Hacer un retrato Al odio Y él lo hizo Y menos fue el amigo Que lo trajo Trajo a Gemma Norman Que es un artista sueco Y así Ustedes lo ven Yo no sé Como tuvo tanta Porque él no tenía Mucha paciencia Como lo describen En un miliciero Y ahí se ven detalles Muy precisos Porque lo terminó En ese momento Y después El cuadro pasó Por la familia Por ejemplo La presencia De un anillo Que él llevaba Un anillo de hierro Que se había mandado Hacer Con uno de los Eslabones De los restos De la cadena Esa que él llevó En prisión Y que un amigo Se lo llevó A los Estados Unidos Y ahí está Y se ve en el puño Ahí El que tenía grabado Con la etiqueta De los tabacos Puba Yo no mandé a ser un plato Bueno Ahí aquí Hay toda una Una ceremonia Es apoderno Porque esa piedra Es una piedra De aquí De la zona De Guantanamo O Baracoa Su amigo Fermín Es un hacha Pecaló Y el Fermín Se lo había regalado Ahí En un momento En un cumpleaños Y él lo tenía Y decía Tengo que topar Esta piedra Porque es como Se topara Puba Y bueno ya De un violín El acto castellano Uno de los niñitos Que se ven Es uno de los fuertes Eso Que lo acompañaron A él En los recorridos Ese era el violín Que tenía ese niñito Y que él una vez Le pidió Que tocara las notas De lo himno nacional Que la vaquilada Que la vaquilada Que la vaquilada Que se ven De la abonación Desde el acto castellano Que después fue Alcalde de Guanabacoa Ahí mismo Una historia Que se ven Y bueno Patriotas Importantísimos Que tuvieron que ver Muchos en su vida Ahí Máximo Gómez Sin duda Aquí estamos recreando Esta es una pieza El quintero Con que se firmó El manifiesto En Montedrín Que se utilizó Para la firma Imagínate Que tuvo Los carros Ahí está Gómez Ahí está Martí Era un maderero Que pasaba Por toda esta parte De las Antillas Y se acercó A Cuiwá Y ellos le pagaron Al capitán del barco Viene una expedición Con esos cuatro hombres Junto a Gómez Desembarque A veces el paredón Hiciste ahí Un caíra de Cazacobajo No sé si han ido contando No sé Ellos El paredón Está ahí Ellos Cada año Aniversario Hacen un desembarco Simbólico Con un bote Y bueno Dicen que Gómez Acabezó la tierra Y bueno Los últimos días Martí Los 39 días Mambice A partir de ahí Fue el recorrido Preparando Estaba en la vieta En los campamentos Hasta que cayó Un dormido Y bueno De este recorrido Nosotros tenemos Importante Este fue Jiménez Sandoval El coronel español Se dirigía a las tropas En el momento En que cayó Un dormido En el que me estaba hablando Que hay una presentación Sobre las piezas Que llegaron A Jiménez Sandoval A través del consulón En España Todavía no había Un barato En el momento Era consulado Y cómo se rescataron Para Cuba Dentro de esas piezas Está toda una documentación De esta presentación Y fueron las que indicaron En el momento De que cayó un pulmón Ellos enterraron Una cosa común En pantalón Todo lo más Lo más Lo más Lo más Lo más Con los cinco enterramientos A llegar a Santifigenia Donde estaba Así que Eso es Bueno aquí en Mápara Hay un lugar Que la travesión En la iglesia En la iglesia Fue un cuadro También en imán Esteban Valdés Rama Eso es el cuadro Pero hubo Fue al lugar Al sitio Donde cayó A la obra Pero hubo Muchas críticas Porque en aquel momento Los pintores Algunos corrientes Historicistas Que le afectaba Mucho A la iglesia Hace ya un tiempo Debí escribirle Una canción A ese maestro O al intelecto O al gran pensador La calle Paula Lo vio nacer Leyendo ríos Cayó después